Bueno, las perspectivas son muchas y el futuro es auspicioso, lo único que debemos responder con producción. Necesitamos aumentar la producción de carne bovina en Argentina, mejorando nuestros índices reproductivos, los índices sanitarios, o sea, necesitamos aumentar la producción. El ministro de la industria, Burjail, dijo que él estimaba que este año iba a estar abierto el mercado americano. Yo creo que eso va a ocurrir, va a llevar un tiempo de negociaciones o de pedidos, pero yo creo que las oportunidades se están presentando de otro lado y a eso estamos apuntados. En el mes de mayo se realiza la Shial Shanghai, que es la feria de carne que se ha transformado en la más grande del mundo, creo yo. Allí vamos, Argentina va con un gran stand, vamos a tener la visita del presidente Macri justamente en esos mismos días y creo que va a estar presente en la feria, va a ir al stand argentino de venta de carnes, eso está muy bueno. Y hay señales en otros lados de que ese viejo paradigma de mercado aftóxico, mercado naftóxico, está tendiendo a cambiar de la mano el control de la fibra aftosa por parte de los países que tenían en forma endémica esta enfermedad. Nos encontramos ahí que ha surgido la noticia hace poquitos días, por semana, de que una compañía japonesa muy grande ha comprado plantas en Uruguay. Esto ya da un indicio de que probablemente los japoneses ya estén mirando cómo abrir sus mercados porque ellos no invierten en otros lugares donde no van a recibir el retorno de lo que van invirtiendo, digamos. O sea, no es que son compañías globales, sino que invierten para poder estar allí. La fábrica es BPU de Uruguay, es una fábrica nueva de cuatro años, la han comprado. Y esto es indicio de dos cosas. Primero, que están reconociendo a Uruguay como un país que tiene los deberes bien hechos y nosotros estamos en el mismo camino que los uruguayos. Y por otro lado, la compra por parte de una empresa japonesa de una planta en Uruguay quiere decir que está muy cercano la apertura del mercado japonés o está encaminada la apertura del mercado japonés a Uruguay. Nosotros tenemos el mismo estatus que Uruguay y es una cuestión de tiempo y negociación que podamos estar incluidos allí. De todas maneras, Macri en su gira asiática va a visitar Japón y probablemente las carnes estén en la agenda. ¡Gracias!